Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión y estamos aquí con ustedes acompañándolos y pues primero que todo los queremos saludar a los televidentes que están con nosotros. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta cita llamada ¿Qué ha pasado? En esta conversación llamada ¿Qué ha pasado? Saludamos también al equipo de producción, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Bueno, eso me alegra. Y saludamos también a Andrés Mauricio, a Arias Rodríguez, ¿cómo estás, Chicho? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar con dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, señor. Van a estar aquí en segundos con nosotros. En un minuto estarán con nosotros, hablar de cosas que nos dan miedo. Que sí, un poco de temor. A nosotros, pues, volar. Sí, sí, de verdad, volar y en helicóptero, además porque ellos hacen acrobacias, no es lo mismo que un desplazamiento normal por los aires. Las acrobacias, pues, son lo que uno ha visto, ¿cierto? Pues requieren de mucho entrenamiento. ¿Por qué digo eso? Porque no es para todo mundo. Eso no es para todo mundo, eso es verdad. Son valientes. ¿Cómo te fue con el numeral de ayer, Chicho? Se nos estaba saliendo la vuelta de las garras. Pero vamos a hacer el sorteo al aire, no hoy, quizás mañana hacemos el sorteo y vamos a anunciar los ganadores, vamos a anunciar los ganadores. Como el programa permite, el formato del programa permite esto, perdón. Vamos a hacer el sorteo de para la tos, que ya lo tenemos, me quitaron la tos. Y vamos a hacer el sorteo de mi canción de Salsa Es, que fue el numeral de ayer. Muy bien. Que participaron cerca de 700 personas. Muchas gracias. Excelente. Y queridos, entonces hay que, vamos a hacer el sorteo posiblemente de manera aleatoria en una ruleta digital aquí. Mirá vos cómo inventamos la televisión día a día. Nosotros inventamos la televisión día a día. Ese regalo será, perdón, una camiseta salsera. Ya no puedo hacer más así, estoy muy... Una camiseta salsera y el regalo de para la tos es una boleta doble para todo es bien. Y hoy tenemos regalo. Sí. Y hoy tenemos regalo. Pero ahorita lo decimos. Ya que mencionaste todo es bien, pues aquí está la invitación. Ustedes ya han oído en este programa a qué nos referimos con todo es bien. Es un evento que tenemos de Comedia y Magia el sábado 2 de noviembre en el Teatro Panamericana. Pues los esperamos allá. La idea es llenar la sala. Nuestro objetivo, nuestro propósito es llenar la sala con esta gala de beneficencia. Beneficencia. Benefica. Benefica, sí. Por eso le pusimos todo es bien, para no decir esta palabra que por lo menos para mí es tan compleja de pronunciar. Y lo que recaudemos en la taquilla va para la Casita Rural y para Funicáncer, dos fundaciones que trabajan con niños. Boletas en etiquetablanca.com y en un teléfono que es 321-676-1424. 321-676-1424 o en etiquetablanca.com. Esperamos llenar entonces el Teatro Panamericana para que lo recaudado vaya a estas dos fundaciones. Bueno, llamemos ya a nuestros invitados. Muy bien. Como suele ocurrir en el ejército, hay que llamarlos por orden de antigüedad. Entonces, primero que todo, recibamos con un aplauso a mi coronel Betancourt y a mi mayor Pinzón, que están aquí con nosotros. Un aplauso para ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así, muy bien. A ver que sí. Coronel, ¿cómo estás? Bien o no? ¿Cómo vas? Gracias. Mayor, ¿cómo estás? Buenas noches. Sigan, ¿cómo va todo? Bueno, 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿cierto? 100 años. 100 años. De soberanía, de seguridad de los cielos, correcto. Y de esos 100 años, mi coronel, ¿cuánto lleva en la Fuerza Aérea? 28. 28, mi mayor. 17. 17. 17. ¿Y uno cómo hace parte de la Fuerza Aérea Colombiana? ¿Es fácil entrar o tiene que ser primero soldado, o tiene que estudiar primero una carrera, o estudia la carrera mientras hace la carrera militar? ¿Cómo es? Hay diferentes modalidades. Digamos que la más conocida, de la que hacemos parte los dos, es un proceso de incorporación como sucede en cualquier universidad. Tiene adicionalmente unos exámenes médicos para definir una perfecta aptitud psicofísica, y después de todo un proceso, pues que es un poco más largo que una universidad común y corriente, pues se hace el ingreso a la escuela militar de aviación en Cali, para el caso de los oficiales pilotos, o la escuela de suboficiales. ¿O sea, la escuela es en Cali? La nuestra como oficiales pilotos, sí, y tenemos otra escuela también, que es la escuela de suboficiales para tecnólogos y tripulantes en Madrid, Cundinamarca. ¿Y ustedes pilotean helicóptero u otras aeronaves? ¿Solo helicóptero u otras aeronaves? No, nosotros cuando ingresamos a la escuela militar de aviación y después de que nos graduamos, todos tenemos la opción de volar primero avión. Después de que hacemos nuestra instrucción primaria en avión, tenemos la oportunidad de escoger entre volar helicóptero o seguir por avión. En este caso yo escogí volar helicóptero. ¿Y por qué les llamó la atención el helicóptero? Hay circunstancias diferentes que se van presentando durante la formación. Yo personalmente inicié volando avión, tuve unos tres años aproximadamente volando helicóptero, por diferentes situaciones regresé a volar avión y terminé el resto de mi vida volando avión. Particularmente no estoy volando, mi función es comandar la base, dirigir la base, las operaciones, administrar la base. Ah, solamente eso pues. En este momento, pero hasta hace un año ya estaba volando. Bueno, vamos a hacer muchachos, muchachos les digo a ustedes, muchachos, muchachos, coronel y mayor, vamos hoy a participar con un numeral, con un numeral acorde con el regalo. Si quieren preguntar sobre ese numeral o numeral que ha pasado, también lo pueden hacer, pero vamos a regalar hoy un principito de trapo. Un principito, el del libro. El del libro, un principito de trapo de mafe creaciones. Ah, excelente. Si vayan y miren el principito, mafe creaciones en Instagram, arroba mafe creaciones y ahí están los muñequitos de trapo, principito. ¿Con qué numeral? Con el numeral, el mejor libro. El mejor libro. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a ver un video de la Fuerza Aérea Colombiana, justamente de los 100 años que están cumpliendo en este 2019. Y cuando regresemos, pues retomamos esta pregunta de Chicho, ese numeral, mi mejor libro. El mejor libro. El mejor libro. El mejor libro. El mejor libro. Bueno, hoy estamos aquí con el coronel Betancourt y con el mayor pinzo. Son el coronel Jaime Betancourt, comandante aéreo. Comandante del comando aéreo de combate número 5. Correcto. ¿Cuántos son? El comando aéreo son siete. Tenemos otras bases que son grupos aéreos. Digamos que su tamaño y su responsabilidad operacional es menor. Y tenemos otras unidades como las escuelas de formación. Muy bien. Y el mayor, Jorge Pinzón, es líder de un equipo acrobático que se llama Arpia 51. Del equipo acrobático Arpia 51, así es. Ese equipo acrobático es solo y con helicóptero. Sí. ¿Con helicóptero? Es únicamente con helicópteros tipo Black Hawk, UH-60 versión Lima, en su versión Arpia. Así es como hacemos nuestra demostración de capacidades aéreas. Desde el 2013, ¿cierto? Desde el 2013, así es. Mayor, es que voy a hacer aquí un poco... Peña, ve, imagínate que es que el Black Hawk está equipado como Arpia y como Ángel. ¿Y qué es eso? El Ángel es para rescatar y el Arpia es para defensa. Ah, uy, chicho. Estoy en mi área, estoy en mi tema. En tu salsa. Que es lo único que sé. Pero yo quiero antes de seguir... No, pero el numeral, chicho. Ah, bueno, sí, ah, bueno, el numeral. El mejor libro, numeral del mejor libro. Usted verá si pone el título del mejor libro o para usted, ¿qué es el mejor libro? El mejor libro es el que lo haga llorar, el que lo haga reír, el que lo haga escribir. Sí. No sé, el mejor libro. Yo voy a dar un nombre. Sí. ¿Por qué se me ocurrió? Porque me estoy leyendo un libro que está siendo de los mejores que me he leído. El Padrino. El Padrino. Que fue el que compré la fiesta del libro y es muy bello. Perfecto. Es muy bello ese libro. Y mi coronel, el mejor libro, que es el numeral de hoy, o alguno de la carrera, o alguno que se esté leyendo en este momento, o alguno que recuerda de la infancia. Churchill. Churchill. Sí, tal cual es el título del libro. Me gusta mucho la historia y la vida de Churchill. Sí, es bastante extenso. Sí, tiene como mil páginas. Y Mayor Pinzón, el mejor libro. En ese momento voy a promocionar como el mejor libro, el libro de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Hay libro? Hay libro que va a estar disponible a partir de noviembre para todo el pueblo colombiano. ¿Físico? Para que conozcan su historia. ¿Físico y digital o solo físico? En físico. Físico. Ajá, perfecto. Ah, qué lindo. Uy, qué bien. ¿Y hay algún elemento de esos 100 años que sea el más antiguo, que esté en alguno de estos comandos o de estas bases? Una reliquia de estas de la aviación. Lo que pasa es que el libro es absolutamente inédito. Las fotos y todo el diseño del libro se hizo exclusiva y específicamente para el lanzamiento de los 100 años y no había antecedentes en este momento luego. Como el lanzamiento es en noviembre, no te podría contar. Ah, porque si no, spoiler. Claro que sí. Claro, no nos pueden dañar el final. Coronel Mayor, yo lo que quiero primero, esta pregunta debe haber sido la primera, pero antes de ver todo lo bonito y todo lo que hacen, quiero que me den rápidamente un recorrido. Si yo quiero ser de la Fuerza Aérea, ¿qué tengo que hacer? Ya ahorita dijeron, ¿y qué pasa cuando me aprueban, cuando entro, que empiezo? Porque es que hay gente que dice, ay, yo quiero ser de la Fuerza Aérea, llego, que ya me tienen mi helicóptero de una vez para volar y todo. Porque hay que atravesar unas pruebas y que tienen unos tiempos. Por ejemplo, esas gafitas no pueden estar así. Es cierto que no. Ah, sí, lo primero que dice, ¿qué dice aquí? Las gafitas, chao. Si usted cae A, B, D, no señor, adiós. Es así. O hay que estar uno 20-20. Para volar hay unos estándares un poco más altos desde el punto de vista psicofísico, eso es correcto. Ok. Sin embargo, como les decía en un principio, hay diferentes modalidades dentro de la carrera. Y no todos los que ingresan van a volar. Luego hay unos perfiles que pueden tener unas consideraciones adicionales y perfectamente tenemos gente con gafas. Ni más faltaba, claro que sí. Pero eso no huele. No. Ok. Eso me tranquiliza un poco también. Coronel, que es unas siglas, llevan 30 años y es CACOM. ¿Qué es CACOM? Ahí está. Ah, CACOM es el acrónimo de Comando Aéreo de Combate. En el caso nuestro es el número 5. CACOM, sí. Y lleva 30 años y cómo fue creado y más que y cómo, ¿por qué? ¿Cuál fue esa necesidad para crear el comando? Bueno, dentro de la historia de la fuerza y por las necesidades que se presentaban en este sector del país, el noroccidente colombiano y al norte del Valle de Magdalena, se vio por parte del gobierno en su momento una necesidad sentida para tener una base aérea que pudiera prestar sus servicios, ejercer la soberanía desde el aire, pero también apoyar a las diferentes unidades de superficie en este sector del país. Y de esta manera, aproximadamente en el año 88 se iniciaron las gestiones para la adquisición de los terrenos paralelos a la pista del aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro. Es así como se inician las labores, los trabajos. Consolidamos precisamente ese terreno con la construcción y el asentamiento de nuestra base. Y en el año 91 empieza oficialmente la operación del Comando Aéreo de Combate número 5 con sede en Río Negro, Antioquia. ¿Y ustedes decidieron llevar esta carrera por algo familiar o por algún recuerdo de la infancia? ¿Cuál fue esa motivación? No, en mi caso personal yo casi que podría decir que nací con un avión en la mano. Desde que tengo uso de memoria... Siempre. ...nunca he tenido una opción distinta. Así... Dijiste, esa es mi vocación. Totalmente. ¿Y mi mayor? Siempre tuve la vocación militar y cuando estaba en el colegio comencé a analizar qué era lo que más se me podía asemejar a lo que yo quería y en lo que quería crecer profesionalmente. ¿De dónde estudiaste? Yo estudié en Barbosa, Santander. Ajá. Y con las carreras que ofrecía la Fuerza Aérea, me incliné por la Fuerza Aérea y hoy en día estoy acá. Muchachos, voy a mostrar primero una foto, si se puede, del principito que vamos a regalar hoy. Qué pena, es que no he reclamado el principito. Ahí está. Ese principito de trapo lo vamos a regalar entre los que participen con Numeral el Mejor Libro. Numeral el Mejor Libro. Ahí está. Muy bien. El Mejor Libro. Muy bien, el principito que vamos a regalar de Mafe Creaciones, vayan y la buscan en Instagram. Hay dos preguntas técnicas, como siempre. Es que yo estuve en el comando aéreo y había dos pavos reales gigantescos, o no sé si eran más, y andan por ahí sueltos y todo. ¿Eso es una mascota de la Fuerza Aérea o simplemente llegaron ahí? Porque es que veo que los quieren mucho, como que es una reverencia. Yo me asusté un poco, y dije, no, hombre, por favor, ahí están, y todos pasan por todos lados. Entonces usted los ve, y los ve por ahí, son muy bellos. ¿Es una insignia más o...? Chicho, viste dos, pero hay nueve. Ah, son nueve. Pero son los pavos reales. Sí. Realmente es una larga historia. Fue un regalo que le hicieron ya hace varios años a la base, y los pavos se han ido reproduciendo, multiplicando. Tenemos ya nueve pavitos muy bonitos. Cierto. Y como tú le dices, son prácticamente una mascota en la base, todo el mundo los cuida. No, pero ellos mandan allá, mandan. Y prácticamente por toda la base caminos ahí. En 1996, en enero, yo entré al ejército como soldado bachillero. Y en los entrenamientos, cuando uno se portaba mal, le decían, vuelta al perro. Entonces, inicialmente era vuelta al poste, que por ejemplo uno tenía un poste que estaba allá a dos cuadros, y uno tenía que ir corriendo, darle la vuelta al poste y regresar. Luego, algunos oficiales o suboficiales decían, no, entonces vuelta al perro. Entonces, alcanzar un perro para darme la vuelta era complejo. ¿Aquí hay vuelta al pavo? No. No hay vuelta al pavo. Porque alcanzar un pavo debe ser un poco complejo, ¿no? No, además porque es que cuidamos los pavos. Ah, bueno. Cuidamos los pavitos, son nuestras mascotas. No, pero es que tenés que ir, Peña, invitar a Peña, tenés que ir. Sí, yo puedo ir, y veo los pavos y los helicópteros y me devuelvo. Pero creo que abordar uno y hacer un... Es divino, es muy bueno. Yo también, no, no, estoy muy asustado, pero muy bueno. Veamos otro video que tiene que ver con nuestros invitados. Aquí está. ¿Cuál es? No, 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 no. Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo la nación. Bueno, 100 años. ¿Y cómo estamos en comparación con otras fuerzas aéreas del continente? Bastante bien en general. ¿Sí? Sí. Y en general, el continente, ¿cómo se encuentra en cuanto a esta disciplina? Bueno, la verdad es que cada país trata de protegerse de acuerdo con lo que considera su propia amenaza. Son diferentes necesidades, claro. Correcto. Eso, indudablemente, está dado en función precisamente de sus propias necesidades y amenazas. Yo creo que Colombia tiene una excelente fuerza aérea, grande, poderosa, suficiente para la situación que vive. Y, pues, lo más importante es que tenemos unas excelentes tripulaciones, un personal altamente capacitado, dispuesto, profesional, observante permanentemente de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pero, sobre todo, con un gran corazón en función de precisamente cuidar el Estado colombiano. Bueno, vamos a un corte, pero antes Chicho va a formular una pregunta. ¿Qué es cuál? De hecho, dos o tres. O 17. Vamos a hablar con Diego Andrés, que sabe mucho de esto. Vamos a hablar de aviones y helicópteros al regreso. Por favor. Porque, claro, usted tiene muchas preguntas. Por ejemplo, cuando hacen el Festival Aéreo en Río Negro. La revista. La revista Aérea vemos que traen aviones ultrasonicos. ¿Cómo funcionan? ¿Si aquí hay o no hay? Si pilotear eso requiere una capacidad diferente. Y vamos a hablar si es verdad o mentira si los helicópteros pueden hacer, tienen maniobras prohibidas, por ejemplo. O sea, ¿se podría tener un helicóptero completamente así? No sé. Ah. Es como las películas. Lo sabremos. Yo, una de las conclusiones que saqué de este programa es que hay gente que dice que tiene más reversa un helicóptero. Y... Se equivoca. Se equivoca porque sí tienen reversa. Y ahora vamos a ver un video de un señor. Ahora, si es difícil reversar un tuingo, yo le digo reversar un helicóptero. Es que esa es la tercera pregunta. ¿Cuál es el tuingo de los aviones? El tuingo del aire que es muy duro, que usted dice, uy, estoy molido porque me tocó reversar un tuingo o me tocó hacer algo en un avión. Bueno. Vamos a hablar de aviones. Ahora sí vamos a ser técnicos de lo que sabemos, de aviones y helicópteros. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados de la Fuerza Aérea Colombia. Estás viendo ¿Qué ha pasado? No se les olvide que estamos entregando durante este mes, vamos a entregar regalos que nuestros mismos televidentes con sus emprendimientos nos mandan. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros los mencionamos, mostramos, regalamos. Hoy vamos a regalar este principito. Está en donde, en qué cámara en esta, por Dios. Este principito que es de trapo, de mafe creaciones. Ustedes van y lo siguen, arroba mafe creaciones. Y con el numeral, el mejor libro en Twitter, nos escriben y opinan cuál es el mejor libro. Y así se lo va a ganar. ¿Cómo? Mañana, entre mañana y el jueves, vamos a estar haciendo los sorteos de todos los regalos que hemos dado. Y muchas gracias a toda la gente que ha escrito. Ya van más de 30 correos, nos van a enloquecer. Pero bien, la idea es regalar todo lo que nos manden. Y quizás hay problemas que regalemos dos cosas. Ahí vamos. Tenía una pregunta antes de... Empecemos con la del tuingo del aire, digamos. El más difícil o el más extenuante para hacer alguna maniobra que tenga alguna palanca muy dura o que haya que tener un cálculo muy exacto. ¿Cuál es ese reto que ustedes tienen con qué aeronave? Pues, Chicho, lo que sucede es que como la misma tecnología al evolucionar nos permite muchas facilidades, pues ya hoy no encuentra uno tantas dificultades como las estás planteando. Seguramente, si nos pusiéramos a revisar arnaves bien antiguas, encontraríamos en nuestra historia, claro, algunos más complicados o de pronto más exigentes, hablando técnicamente de la forma de controlarlos. Ok, y es verdad que el helicóptero puede estar en cualquier posición o si usted lo pone de hélice para abajo, ¿es el fin? No, no, no. Un helicóptero no puede volar invertido. No, eso es falso. No, no puede hacer. ¿Señor? Ni un avión. No, un avión sí. Un avión sí. Un avión sí puede volar invertido. Como en la película. Sí, claro. Y como en la película que se llama El Filoto. Ah, ah. Que es el Washington. Uy, uy, pero no corte esa película. Usted se ve en esa película. Uy, película. No, qué película. O sea, eso no es ficción, eso se podría hacer. De poder se puede, claro que sí. Oh, bueno. Bien, prosigamos. Pero el helicóptero es imposible por lo que él dice hacia abajo. No, mantenerlo volando invertido no, no se puede. Muy bien. Y hay que hacer algo. Ah, bueno, el helicóptero se maneja con los pies también o es falso. ¿Tiene pedales? Se maneja con los tres ejes. Con los tres ejes, perdón. En pitch, en roll y en yao, el yao se maneja con los pies. Ah, tiene pedales. Sí. Si yo estoy en estacionario y quiero que mi helicóptero vire a la izquierda, pedal izquierdo y el helicóptero va para la izquierda. Si quiero que suba, con el colectivo, le pongo el helicóptero suba. Y si quiero que vuele, con la mano derecha en el cíclico, lo llevo. Diosito sabe a quién le hago. Yo no soy capaz de caminar y silbar. A la vez, para hacer eso. Es la siguiente. Normalmente vemos autos, autos manejados por humanos. Pero el auto llega a tener una falla técnica y el humano hasta ahí llega. En muchos casos. Ustedes tienen que llamar a un técnico. En el caso de ustedes ocurre lo mismo. También hay técnicos especializados o ustedes también como pilotos están en la capacidad de solucionar ese problema. O tienen que llamar a otro oficial que se encargue de esto o suboficial. Pues hay algunas fallas para las que uno se prepara de manera que las tiene que aprender a solucionar, especialmente si es en vuelo. No hay a quien llamar en ese momento. Indudablemente uno tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones. Dios mío. Por supuesto, después de solucionar una situación, una emergencia y poder aterrizar la aeronave, pues ya lo que queda es llamar a los expertos técnicos a que la corrijan de manera que la aeronave pueda volver a salir a vuelo. ¿Y cuántas fotomultas tiene? ¿Y cuál sería una común? Pues que pase, no en los helicópteros, en las aeronaves de la Fuerza Aérea, en cualquiera que sea así, pues digamos, pongo un ejemplo, ¿ves? Se me reventó el cloche en el carro, que es, digamos, común. En un helicóptero o en un avión. No, hay infinidad de situaciones que se pueden presentar, simplemente desde algún circuito eléctrico que te da una luz y te indica hasta una alarma que te genera el motor por alguna anormalidad. Eso sería muy chévere. No, si yo oigo el carrito en un avión comercial del refrigerio y ya tengo un susto. Debería ser como con una voz tierna, como de Barbie. Oh, está fallando algo. Oh, Dios mío. Yo me monté una vez un avión de Acandí. El aeropuerto de Acandí es muy corto, la verdad. Hay que aterrizar frenado, se quiere desarmar. Pero entonces me monté de regreso de Acandí, Medellín. Y el piloto se montó y es un avión, perdón, pequeñito. Y se montó y dijo, ah, mira, esto me se dañó. Pudo haber sido un botón del uniforme, pero él dijo que esto se dañó. Y yo vine rezando todo el día de qué sería lo que se dañó. Porque se escuchaba todo. Y cuando a Aterrizamos le pregunté, no, así el altímetro estaba como fallando. Y yo se despegó así. ¿Es posible volar sin altímetro? Eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. No, 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 sin altímetro no, no se debe volar. De todas maneras, todas las armadas de aviones y helicópteros tienen unos elementos mínimos con los que se puede lanzar la misión, es decir, con los que se puede salir a vuelo. Y eventualmente hay algunas precauciones o fallas que permiten ser corregidas durante un tiempo y que no afectan la seguridad del vuelo. Pero en principio, lo que uno pueda corregir en tierra, lo tiene que corregir en tierra antes de salir a vuelo y evitar precisamente llevarse un mal funcionamiento a vuelo que complique la situación. Lo que nos explicaron es que había un altímetro de reloj que lo estaban reemplazando en esas aeronaves, una aeronave privada, por altímetro digital. El que se estaba medio fallando era el digital, entonces vino con el de reloj. ¿Y el análogo estaba funcionando bien? Estaba funcionando, sí. Bueno, vamos con otro video de nuestros invitados. Sí. Yo quedé pensando en el altímetro, ¿no, Chicho? Yo no me hubiera trepado. Amor. Carlos. Amor. Amor. Vuelve. Me llamo a la ceta. Vuelve, vuelve. Compadre, compadre. Compadre. ¡Vuelve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienes que mi mujer se le vino el bebé, se le vino el bebé ya. ¿Qué vamos a llamar? Vamos a llamar a la Fuerza Aérea. ¿Se andó el Comando y Control Policera Colombiana? Cuéntame, ¿en qué le puedo colaborar? Por favor, tenemos problemas de parto con la esposa de mi compadre. ¿En dónde se encuentra? ¿Perea el roble? Para allá va a proceder una aeronave. ¿Ya viene, ya viene a la Fuerza Aérea? Mi capitán Charri, buenas noches, por favor proceda para la aeronave con su tripulación. Soy la capitán María Alejandra Charri, primer comandante mujer de un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana. Como pilotos militares conocemos las necesidades de nuestro país. Por eso y por cada uno de los colombianos trabajamos sin descanso para proteger a nuestra nación. Dejamos todo de nosotros en cada misión, cumpliendo tareas arriesgadas, dando lo mejor de nosotros para estar al lado del colombiano que nos necesite. Quiero que sepan que llegamos aquí por amor y con la firme convicción de servir a nuestra patria. Gracias Colombia, porque la llama que encendieron nuestros antecesores hace un siglo jurando servirte no se apagará jamás. Te voy a hacer entrega de este recuerdo para que sepas que el ángel de metal de la Fuerza Aérea te salvó la vida. Un siglo creciendo contigo, Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo a una nación. Tremendo, tremendo. Es muy habitual que tengan estas emergencias en lugares con difícil acceso, como el que veíamos en el video. Es supremamente frecuente y para eso estamos plenamente dispuestos. Nos gusta mucho cumplir este tipo de misiones y es una de las principales que desarrollamos aquí en el CACOM 5. De hecho este video promocional como parte de la misión de la Fuerza Aérea de los 100 años fue grabado aquí en Río Negro con nuestro agente, nuestros hermanos y nuestros helicópteros. Y me fascina, me gustó mucho verlo precisamente en este momento porque es una de las misiones típicas. Somos geniales. Es una de las misiones típicas que cumple la Fuerza que cumplimos aquí desde el CACOM 5, salvar vidas. Y ese es el helicóptero ángel que alguien lo había referenciado en este programa ya, con total claridad. El recuerdo que le dan, no, la medalla. Correcto, es un procedimiento, se ha vuelto una costumbre más bien cuando salvamos una vida, no importa quién sea, nuestra tripulación la entrega a esa persona que hemos salvado una moneda en recuerdo de que un ángel de la Fuerza Aérea fue quien le salvó la vida. ¿Y cuántas mujeres hacen parte del comando? ¿En el comando cuántas mujeres hay? ¿O en la Fuerza cuántas mujeres? Bueno, la verdad es que se me escapa en este momento el número de mujeres que tenemos. ¿Pues eso quiere decir que son bastantes? Sí, claro que sí, bastantes. Tenemos mujeres pilotos ya desde hace bastante tiempo. ¿Charles es capitana? Es capitán, correcto. Y en general en la Fuerza Aérea tenemos ya un número importante de mujeres, pues nuestra jefe de prensa, como lo pueden ver, nos acompaña hoy. ¿Qué fue la que dirigió el video? Es una mujer y quien dirigió precisamente este video. Particularmente en este que estamos viendo, la capitán Charry es la piloto, la comandante del helicóptero y es la primera mujer piloto de Black Hawk en Colombia. Tremendo. ¿Y cuántos años tiene? No sabría. Debe estar alrededor de unos treinta años más o menos. ¿Y no se puede decir capitana? No, el grado es capitán. No importa si es él o la capitana. Mayor, una pregunta. ¿Qué tan difícil es en el mundo de los helicópteros pilotear un Black Hawk? En realidad no es muy difícil. En el mundo de los helicópteros. Y él lo dice Chicho, sí. El Black Hawk por su tecnología le ofrece muchas ayudas al piloto. Claro, debe haber una interacción máquina-hombre donde el piloto entienda todo el funcionamiento de sus sistemas para poder volarlo de la mejor forma. Y ese es, digamos, el Ferrari de los helicópteros. Es el más indicado para lo que necesitamos, digamos, en Colombia. Para la operación que tenemos en Colombia, meteorología, geografía con sus montañas, sí es el más indicado. Yo puedo oír música mientras piloteo. No. No. Está prohibido. Primero, está prohibido y segundo, no vas a oír. No vas a oír, el ruido es alto. Usted tiene que ir 100% concentrado en su vuelo, chequeando comunicaciones, meteorología, sistemas de la aeronave. Y a usted los ruidos le ayudan a identificar. Usted ya con el ruido puede escuchar alguna anomalidad de la aeronave. Debe ir muy pendiente. Como cuando usted va a la aeronave y siente que es... No, no, no. No, por eso es que yo oigo música. Bien, Chicho hizo una pregunta sobre las maniobras. Entonces, para introducir este tema, veamos este video que tiene que ver con maniobras que hacen ustedes. ¿Listo? Claro. Así que sea un parte de la historia de los 100 años de la fuerza aérea colombiana. Precuere sus palabras. Así que... ¡Afría! Ahí estaba, es muy bello. Imponente, ¿no? Sí, es muy bello. Es muy bello. Estar encima de él no es tan bello, pues, para algunos. Pero, ah, bueno, hay dos aclaraciones y explicaciones que solicito a ustedes que saben. Los Black Hawk, uno los ve con dos especies de misiles abajo, pues, como unos cilindros gigantes. Entonces, uno dice, uy, van a bombardear. Y resulta que eso no son armas. Eso son reservas de combustible, a veces, o para llevar agua, para llevar... ¿Los usan para qué? Hay de diferentes tipos. Hay unos que son armamento, hay otros que son tanques de combustible, y hay un tipo de armamento que es de cierta manera reservado, pero sirve para todo. Ah, bueno, pero según la misión. Según la misión que se vaya a cumplir. Muy bien, y la pregunta de los aviones de los... Los aviones ultrasonicos son más difíciles de pilotear, son más difíciles de conseguir pilotos para ellos, y ¿cuántos hay aquí tenemos en nuestra base? Por supuesto, en la Fuerza Aérea, no en la base, pero en la Fuerza Aérea tenemos, los hemos tenido acá, sí, de paso, en la feria aeronáutica, los tuvimos toda esa semana, haciendo... Demostración. Una demostración todos los días, un set de maniobras distinto, más los aviones que estaban invitados, que eran los Thunderbird, que es el team acrobático de los Estados Unidos, como parte de la celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. No, no es más complicado volar un avión supersónico, solamente tienes que entrenarte para eso, pero no tiene una condición adicional, tanto físico como especialmente en el control y en el conocimiento de la aeronave y lo que implica el vuelo supersónico. Y eso sí marea, ¿es verdad? ¿Que uno en un vuelo de esos se descompensa? ¿Que se va a uno? ¿O que si uno sube mucho se duerme, pues como las películas? Si no estás preparado para eso, seguramente te va a pasar, pero ¿qué es lo que sucede? De pronto lo que estás preguntando en este momento, es que indudablemente cuando tú subes vas a tener menos oxígeno y pues el cuerpo puede colapsar, por eso es que los pilotos de combate vuelan con casco y máscara. Con máscara. Para tener siempre flujo de oxígeno y tener conciencia permanentemente durante todo el vuelo. Y la otra es, ahí también he visto en las películas que va uno adelante un piloto y un copiloto atrás, ¿es así? No necesariamente es un copiloto, depende del tipo de misión que se esté volando, puede ser precisamente un instructor de vuelo, como puede darse el caso, más que un copiloto puede ser un navegante o un especialista en algunos sistemas que sean usados para ese tipo de aeronave. Pero eso es muy bello, porque si el instructor está atrás, siguiente pregunta, ¿desde atrás también lo puede controlar? Por supuesto. Ah, sí, porque uno detrás se pasa ese estrechito. No, no, así, no, así, no, espera, venga, se lo puede controlar atrás también. Sí, sí, claro que sí. La cabina trasera es exactamente igual a la cabina delantera, con las mismas consideraciones, información, controles, y no hay lugar a que desde atrás se vaya a perder el control por ese motivo. Ah, ok. Vamos con otra maniobra, ¿qué os parece? Claro. Aquí está. Bueno, ahí está. De pronto algunas personas están diciendo, pero qué maniobra es, es que están muy cerca, ¿cuánta distancia está cada uno, cada helicóptero? Volamos a un rotor, rotor y medio, un rotor es la distancia del disco de las palas principales, y para este tipo de maniobras, pues nosotros tenemos unos parámetros de seguridad, que son unas indicaciones visuales que nosotros tenemos para evitar un acercamiento más del debido y para poder hacer los cruces que nosotros tenemos que hacer. O sea, y ustedes están monitoreando algo acá, ¿y ustedes están monitoreando algo acá y también ese instinto, es solo... ¿Solo vista? Visual. Ah, bueno. ¡Oh, qué lindo! ¿Y se habla? Visual y tenemos referencias en tierra. Sí, claro. ¿Y se habla? Todo el tiempo nos estamos comunicando entre los dos helicópteros, todo el tiempo. ¿Y qué se dicen ahí? Nosotros tenemos una fraseología estándar. Ah, bien. Si el líder dice algo, yo le contesto dos, le vamos contestando y entre los dos nos vamos sincronizando todo el tiempo. Y ese es un lenguaje universal, es decir, si haces una maniobra con un argentino, con un uruguayo, una chilena, ¿son los mismos códigos o no? No, es una fraseología estándar que utilizamos en la Fuerza Aérea y eso lo saben todos los pilotos. Desde que hacemos nuestro primer curso de vuelo, cuando volamos acrobacia, nos van enseñando esa fraseología y eso es lo que nosotros vamos trascendiendo y es lo que llevamos a nuestra cabina. ¿Y ustedes cuánto tiempo entrenan para estas maniobras y para esta revista? Bueno, el entrenamiento requiere primero una experiencia en el equipo. Sí, mínima. Usted debe conocer, mínima, haber volado cierto número de horas, conocer la máquina. Para después ser aceptado dentro del equipo acrobático de acuerdo a un perfil que usted tenga e inicia con el entrenamiento de las maniobras. ¿Y este team Arpia 51, cuántas personas lo conforman? Lo conformamos, en este momento somos seis pilotos, de los cuales son dos pilotos al mando. Los otros cuatro pilotos no son pilotos, son pilotos no al mando, que vuelan a la izquierda y lo que ellos están es adquiriendo experiencia y viendo cómo se hace y entrenándose al mismo tiempo. Tenemos cinco tripulantes de vuelo, de los cuales uno es un inspector de la aeronave y tenemos todos los oficiales y suboficiales logísticos que están en tierra apoyándonos que son alrededor de diez. No, pero que se esté, eso no, es que escoja y hágale parrido. Si es que no hay ninguna... ¿Qué? ¿Cómo? Pues ahorita están mostrando cómo se piloteaba. Esa maniobra de estar estático, ¿qué movimientos corporales requiere? O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, no, estar en estacionario en realidad es, existen los tres controles que son los pedales, el cíclico y el colectivo. Es mantener la referencia y usted va manteniendo sus parámetros. Hay algo... ¿Y cuánto tiempo puede estar en estacionario un helicóptero? Hasta que se le acabe el combustible. Ah, es decir, eso no tiene... No tiene límite. Veamos otro video de maniobras y nos van explicando qué es lo que estamos viendo. Aquí está. Bueno, coronel, lo que yo decía ahora de la reversa, este video no está al revés, esto está en tiempo real. Y bueno, Chicho, no lo voltean del todo, pero era 90 grados. Sí, es que, bueno, qué pena hablar con primera persona, pero estuve en una visita en el comando aéreo. Mira esto, Chicho. Unas maniobras que son como un vacío, que uno siente que el alma se queda arriba y el cuerpo baja. ¿Ustedes ya se acostumbra a que eso no les pase o eso en ese tipo de maniobras? No, claro que uno se acostumbra, finalmente esa es la vida. Mira, mira, va. Eso es el cruce. Todos los días. ¿Y ese cruce es de las maniobras más arriesgadas, coronel? Pues arriesgadas y creo que todas. Todas. Quizá ese visualmente tiene un impacto de un riesgo mayor, pero arriesgadas todas realmente. Uy, ¿y ahí qué es lo que tiran? Fler. ¿Qué lanzan? Fler, esas son contramedidas electrónicas antimisiles. Uy, mira a este, Chicho. ¡Ah! Pero todo está basado en la seguridad de vuelo. Claro, claro, claro. Toda maniobra tiene un parámetro de seguridad, unos estándares que nosotros mantenemos y una distancia mínima con unas referencias. ¿Y quién fue el que diseñó estas maniobras? O sea, ¿quién dijo, bueno, vamos a hacer unas revistas con helicópteros y podemos hacer esta maniobra, esta otra? No está en riesgo nuestra integridad y es un espectáculo bonito y que supongo que además tendrá alguna aplicación en momentos de emergencia, supongo. Bueno, lo que pasa es que estas maniobras iniciaron inicialmente en el área de combate. Es exacto, son funcionales. Son maniobras funcionales del área de combate que en el año 2013 dijeron, oiga, ¿por qué las maniobras que nosotros hacemos en el área de combate no las traemos y se las mostramos al público en la Feria Internacional Aeronáutica? Que cada vez fue cuando nació el TIN acrobático, pero son maniobras propias de la operación. Y cada vez convoca más gente, ¿no? Uy, había mucha gente. O sea, ya en esto lo van a tener que hacer en otro lado, mi coronel. No la podemos dejar sacar de acá, es la Feria de los Antioqueños, la Feria Internacional Aeronáutica. En otro lado, en un lugar más espaciado, digo yo, porque... O sea, ¿qué más espacio que es? Es que cada vez más gente, más gente. Es difícil encontrarlo, es difícil encontrarlo. Yo creo que más bien tenemos que hacer fuerza para mantener nuestra feria acá, seguir haciéndola cada vez más vistosa, más llamativa. Y sería más fácil como otros dos fines de semana, puede ser también una ampliarla. Puede ser, es un gran esfuerzo, es desgastante logísticamente. Pero hay que mantener nuestra feria, hay que seguirla haciendo. Y ya hay control de, pues, o un conteo de más o menos cuántas personas se están recibiendo. ¿Cuánta gente va? O no, es ya... Todos los años hemos ido subiendo más o menos el 10% respecto a la versión anterior. Este año tuvimos 65 mil espectadores. ¡Míjole! En muchos sitios donde se pudo ver el espectáculo, pero que no estaban contabilizados porque no ingresaron al recinto ferial. Vamos a un corte. Claro que sí. Y ya regresamos. Vamos a llenar de combustible nuestra aeronave. Nuestra aeronave y ya regresamos. Estamos viendo qué ha pasado. Continuamos en qué ha pasado, el programa más humilde de la televisión. Hoy nos acompañan de la Fuerza Aérea Colombiana, el coronel Betancourt Jaime. Primero, Betancourt Jaime, ¿cierto? Y el mayor pinzón, mayor pinzón de Santander. Así es. Lo Barbosa. Lo Barbosa Santander. Y veamos este video. ¡Suscríbete al canal! Fuerza Aérea Colombiana. Si se puede saber, ¿cierto? ¿Cuál fue la o una de las misiones más importantes en la cual ustedes estuvieron? Si se puede contar. No, claro. Claro que se puede saber. Yo particularmente recuerdo con mucho gusto, mucho orgullo, mucha satisfacción una misión hace más o menos unos nueve, diez años, creo yo, en los llanos. Yo en esa época volaba el avión fantasma, me estaba desempeñando como escolta precisamente un helicóptero Ángel. Y estábamos rescatando una familia y un grupo de personas que se habían accidentado en una aeronave en los llanos. Estaban perdidos en una selva, no los habían encontrado. Aproximadamente unos cinco o seis días después logramos ubicarlos y fue necesario desplazar un helicóptero Ángel para rescatarlos. Desafortunadamente el piloto había fallecido, pero por fortuna los demás ocupantes, creo que eran unas cinco o seis personas, entre esos un par de niños. De esos niños un bebé, estaban vivos con su madre. ¿Y cuánto tiempo tardaron para poderlos ubicar? Después de, como te decía, unos cinco o seis días que demoramos en ubicarlos, lanzamos la misión y en cuestión de minutos estábamos sobre el punto. Yo me encontraba escoltando en Apia y en Villavicencio. Me encontraba escoltando el Ángel para rescatar precisamente a los heridos. Nosotros logramos hacerlo, pero por dificultades de, por la distancia, por el mal tiempo, por la situación en que nos encontrábamos, fue necesario que durante la evacuación uno a uno de los rescatados, de los heridos en ese momento, salió la madre con uno de los bebés y uno de los niños se quedó abajo. Pues el helicóptero tuvo que salir nuevamente a dejar a sus heridos y a reabastecer combustible. Yo tenía que seguir haciendo la escolta en el fantasma. Luego llegó el helicóptero a rescatarlos, pero fue un momento muy duro para la mamá precisamente dejar a su hijo en esa zona todavía. Finalmente los rescatamos a todos, los pudimos evacuar. Fue una misión bastante significativa, muy bonita y como lo decimos popularmente, lo más cercano a crear una vida es salvarla. Claro. Y fue espectacular porque es parte de la misión que cumplimos y es un orgullo poder desarrollar este tipo de misiones. Porque en otra misión le preguntó a la mamá, dijo, no, ese es lo que perdí el año. Coronel, voy a hacer una pregunta muy delicada. Usted puede decir, no, Chicho, no, tranquilo, nadie lo va a... O golpearlo. O golpearlo. Varias preguntas. ¿El avión fantasma es uno o varios? Varios. Son varios en Colombia. Y es fantasma porque usted no lo puede ver a simple vista o es porque el radar no lo ve o no se oye mucho. Todas las anteriores. Muy bien. Vamos con otro avión. No, adicionalmente, pues parte de la historia cuando llegó es que quien lo volaba se apodaba fantasma, pero eso se suma a todo lo que acabas de decir. Por eso te digo todas las anteriores. Sí, faltó otra. Y si es fantasma, ¿cómo hace para verlo? Y la última. En la Fuerza Aérea hay aviones que tengan eyección como en las películas. Por supuesto. Oh, qué lindo. Claro que sí. Nos da para mostrar otro video y luego el mayor pinzón nos cuenta su historia de la cual se siente más orgulloso. Sí, muy bien. Aquí está el VTR. Ya ven. Ya ven. Bueno, ayer en el video me decía despedida y nos vamos a despedir con la historia del mayor Pinzón que nos va a contar ese momento, esa emergencia en la cual estuvo presente. Bueno, definitivamente a través de nuestras carreras hemos estado en muchas operaciones, han sido muchas. Pero algo que acabo de ver también que mi coronel contó su historia, mi historia es una historia muy similar y tiene que ver con niños. Eso fue en el Caquetá, en esa época era teniente, volaba helicóptero Huey y la primera llamada que recibí era que dos niños habían caído en un campo minado. Yo estaba en tres esquinas Caquetá, inmediatamente reaccioné a la aeronave mientras iba corriendo llegué, prendí, por frecuencia me dieron las coordenadas de donde estaban los niños y salimos con otro compañero mío. Helicóptero también Helicóptero, sí. Salimos con otro compañero mío que él iba en un helicóptero armado y me hacía la escolta. Salimos hacia el área y cuando llegamos encontramos era un campo donde cayeron los niños, el papá estaba a un lado, el ejército estaba atrás y la guerrilla estaba del otro lado y estaban sosteniendo un combate. Entonces están en la mitad de un combate, con niños también en la mitad del medio, qué felicidad. O sea, ellos los niños cayeron en el campo minado el ejército llegó a rescatarlos y la guerrilla en su momento no permitió el rescate de ellos nosotros ahí estábamos encima los niños estaban entonces finalmente con el comandante de la tropa que había en tierra mi otro compañero que estaba en el helicóptero armado y yo estaba en el helicóptero de rescate, decidimos hacer una cortina de fuego para poder ingresar y rescatar los niños ingresamos, me subieron los niños se subieron con los papás el ejército los logró subir porque pues mi compañero comenzó a hacer la cortina de fuego y ellos lograron correr subirlos y cuando salimos hacia Florencia que fue la evacuación recuerdo algo que mi rescatista me dijo por el radio interno el niño está preguntando que si él se estaba portando tan bien por qué le pasaba eso entonces fue una situación de las situaciones difíciles que uno tiene que recordar eso finalmente y gracias a Dios era un niño de cuatro años y la niña tenía siete recuerdo mucho se salvaron y hoy en día están bien bueno muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sus historias y por todo el trabajo y gracias por el servicio a la patria señores por protegernos muchas gracias por cuidarnos Diego, Chicho a ustedes gracias por invitarnos y poder compartir con todos los antioqueños los colombianos todos nuestros paisanos los 100 años que está cumpliendo su fuerza aérea colombiana que vengan 100 más 200 más 300 más muchas gracias por acompañarnos y un aplauso por favor que estén muy bien chao gracias 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 gracias